Las noticias más importantes generadas hasta este momento se las vamos a conocer aquí en este corte informativo de México al Día. El secretario de Hacienda Luis Videgaray aseguró que la economía mexicana se encuentra estable a pesar del entorno internacional que calificó como sumamente complejo. Expuso que el gobierno tomará nuevas medidas para fortalecer la responsabilidad fiscal y credibilidad en el manejo de la política económica. La recaudación tributaria al mes de julio creció más de 20%, lo que representa 247 mil millones de pesos más respecto a lo programado, informó el Servicio de Administración Tributaria. El exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, es el nuevo coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Ante la posibilidad de que el Partido del Trabajo pierda su registro, presentó tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Por ello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que va a esperar la resolución del tribunal para determinar si el PT continúa o no como partido político. En el mundo, las autoridades de España y Marruecos detuvieron en un operativo conjunto a 14 presuntos miembros de una red de reclutamiento de combatientes para el grupo Estado Islámico. Y en los deportes, la selección mexicana de básquetbol se impuso 8276 a su similar de Uruguay en partido de preparación celebrado en Puebla. Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Lo esperamos a que esté pendiente de la siguiente semisión. Gracias por ver el video.